El rey, princesa y ruta Vamos a jugar a rey, princesa y ruta. Consiste en cada uno será un personaje, os pondréis cada uno en su personaje y habrá una persona en el centro que dirá uno de los tres personajes. El que diga se tiene que cambiar a otro grupo y sobrará uno y tendrá que irse al medio y así todo el rato dirá un personaje y se cambiarán. Y esta es la posibilidad de decir terremoto, que es que se cambian todos. ¡Terremoto! ¡Mierda! ¡Terremoto! 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 ¡Terminante! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Arribando! ¡A la ojo! ¡Bruja! ¡A la ojo! ¡A la ojo! ¡A la ojo! ¡A la ojo!